El Centro Comercial Real Plaza es el punto de encuentro de las familias guanduqueñas y sobre todo cuando se realizan las actividades culturales o presentaciones artísticas en el ya conocido patio de comida. En esta oportunidad, la Gerencia General de Real Plaza no tuvo mejor idea que organizar un importante evento en el Día Internacional de la Danza, lo cual se inició con la presentación de este grupo de jóvenes quienes deleitaron con el baile moderno. ¡Suscríbete al canal! Terminada la presentación de estos jóvenes talentos de la música moderna, se presentó un elenco de danzas en nuestra ciudad de Huánuco con el Carnaval Huánuqueño. ¡Gracias! 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 La noche se ponía más vibrante y llena de emoción por la presentación de grupos participantes en este evento que realiza el Real Plaza en nuestra ciudad, momentos en que se hizo presente lo mejor de la marinera, con este grupo de jóvenes talentos que dieron cátedra de esta maravillosa baile de la marina. ¡Gracias! 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 Así de esta manera se desarrolló este gran evento, el Día Internacional de la Danza, evento realizado por la empresa privada como es el Real Plaza, que por cierto, para cerrar con broche de oro, puso a bailar al público baileño este maravilloso guaino. Así es el Real Plaza, los invitamos a disfrutar las actividades diversas que realiza este grupo empresarial, que por cierto, tiene a grandes profesionales en la organización, en la administración del Real Plaza Huánuco.